La moción se sentía en las calles, las banderas eran el mejor símbolo de apoyo y esperanza de miles de chilenos. La pantalla gigante en el Metroplaza Gaña llamó la atención de quienes pasaban por ahí. El minuto a minuto del cambio de mando fue seguido en vivo por todos ellos. Vine a tomarme exámenes, pasé de casualidad y me encontré con esto. Fue una alegría muy grande ver esto, saber que la gente se motivó, vino, se alegró. Entonces, ver distintas edades, porque hay muchas personas de edades distintas, muy lindo, y decidí quedarme. ¿Se acuerda cómo fue el último cambio de mando? ¿Dónde lo vio? Lo vi en mi casa, sola. En cambio ahora ameritaba estar acompañada, porque este es un triunfo de todos los que logramos posesionar a Gabriel como el nuevo presidente de Chile. En Concepción, el momento histórico fue transmitido en locales de comida, como a un partido de fútbol. Los nervios estaban a flor de piel, pero hubo quienes se organizaron. Es el caso de estas tres funcionarias del Hospital Regional, que incluso adelantaron su hora de colación, para seguir la llegada de Gabriel Boric a la presidencia a través del teléfono. Mucha emoción. Esperanza y que nos ayude al área de la salud, que estamos muy mal y queremos que nos apoye. Algo histórico para nosotros, tener un presidente joven, que se ve en muy pocos países, como dijeron. Pero no solo en Santiago y Concepción. En Punta Arenas, una familia amiga del presidente paralizó todas las labores. Este viernes el único objetivo era ver por televisión cuando Gabriel Boric asumiera oficialmente como presidente de la República. En la sala, que alguna vez fue el lugar de encuentro entre los amigos de la zona, hoy estaba en expectante desde las ocho de la mañana, Gaspar y sus padres. Él se ha estado preparando mucho tiempo para algo así. Yo me imagino que nadie lo vio venir tan rápido, ¿no? Pero supongo que era como un paso natural también, era una de las posibilidades de su carrera política. Ver a Gabriel con la cinta presidencial y la responsabilidad que tiene y verlo, haberlo visto también en esta misma sala arrodillado, jugando con los autitos y con las cosas es impactante, no deja de ser emocionante. En Coquimbo, en medio de la venta de mariscos frescos, pusieron la tele, subieron el volumen y comenzaron los aplausos espontáneos. Con la mano en el corazón, cantaron el himno nacional. Para ellos, la esperanza de un nuevo Chile estaba comenzando. Ojalá que sea así, pues. Momento histórico, ¿eh? Momento histórico este, así que mire. Vamos a regalar todos los mariscales el día. Por una luquita y media, sí, por igual. Contenta por un nuevo Chile. Un Chile que sea con igualdad, con mejores condiciones sociales, con mejor educación, con mejor salud para la tercera edad. A eso de las 4 de la tarde y en medio de la carretera en la ruta 68, padre e hijo esperaron el traslado del nuevo presidente hasta La Moneda. Quise hoy día hacer parte de mi hijo, que es el futuro. Al futuro, no es cierto que estamos enfrentando a todos y por eso quise traerlo, para que él también sea parte de cierta manera, aunque sea en un breve paso, de este cambio que todo Chile quiere. Recién salgó del colegio y, bueno, me entero de que el presidente electo, Gabriel Boric, va a estar acá y la verdad que no podía perderme esta oportunidad de poder verlo y poder ver esta ceremonia que para mí va a ser algo que me va a quedar en la memoria por vida. Y aunque su llegada a La Moneda estaba prevista a las 18 horas, hay quienes llegaron con mucha anticipación, esperando incluso por horas bajo el sol. Está como 5 horas adelantada. Bastante adelantada, sí. No, pero no me vuelvo a la casa por ningún motivo, porque quiero estar adelante, quiero verlo, ojalá saludarlo. Voy a esperar, voy a esperar porque este es el nuevo futuro de Chile. Espero que así sea y yo creo que todos, todos nuestros compatriotas tenemos fe en este nuevo gobierno. Y mientras el helicóptero del presidente iba saliendo desde Cerro Castillo, la gente hacía filas de varias cuadras para esperarlo en la Plaza de la Constitución. Ahí ya estaba la señora Dina Ramírez, de 88 años, que trajo a toda su familia desde Purén y se cruzó la banda presidencial. Salí a las 3 de la mañana por venir a ver a mi presidente elegido, porque es el presidente de la juventud, el del futuro, el que quiero yo ver un futuro mejor, no el que tuvimos nosotros, porque yo con 88 años he vivido muchas cosas. Una espera que terminó pasada a las 6 de la tarde, con la entrada hacia La Moneda del nuevo presidente de Chile. Ante los ojos de quienes lo esperaron por horas y aplaudieron esperanzados en el nuevo gobierno.